El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. 8.950 es el caso de esta mujer, nos escribe a través de un amigo, dice ella que conoció a un hombre de ensueño en Estados Unidos, que ese hombre la ha hecho sentir plena por lo detallista que es, pero tiene un problema, es casado, su esposa llegó hace un mes, y le tocó trabajar juntas, y trabajan juntas ahora, no soporta oír hablar de lo chulo que es su marido, a la esposa de este hombre, ella ahora siente celos y quiere saber cómo manejarlo, pero lo que pasa en toda la historia, y que es donde tal vez algunos se pierden, es que el pana la dejó clara desde el principio, tengo mi mujer, ella viene para acá y esto es un tan de ahí, ¿qué hago Peter Valle? Ahí hay algo que yo había pasado por alto porque no sabía todos los datos, llegué tarde cuando estaba leyendo la cuestión, y es que ella dice que trabajan juntas y que la esposa cuenta delante de ella. Cosas de su marido. La esposa lo sabe, mami. 5-3-1-96-50. ¿Esposa sabe la vaina? ¿Verdad? 5-3-1-96-50. Yo pienso igual. Buenos días. Ay, sí. Bueno, yo... Buen día. Buenos días. Yo digo que si a uno le gustaría seguirse comiendo ese caramelo, lo importante es que ella lo coja suave, porque la sinceridad hizo lo más importante, el pana la puso clara, o sea que ya ella la ha casado. Es que mira, por más clara que tú pongas a una mujer con esa situación, eso no funciona. Nebel. Miren, atención a mis amigos que están casados y mis amigos que están en relaciones serias con miras a casarse. Es importante que ustedes entiendan esto, y las mujeres más que ustedes. Pero digo a mis amigos porque tal vez se sienten abrumados o que se sienten muy atractivos o que se sienten que son los superhombres. No. Hay una escasez de hombres que sirvan en estos días. Y cuando digo que sirvan, no me refiero a que sirvan en el aspecto moral, sino de hombres que de verdad se parezcan más o menos al hombre que fue una vez el hombre. Hay muy pocos que sirvan. En el sentido, un hombre que sea hombre, bueno, en la cama, un tipo que todavía preserve un poco de ser detallista, que respete en cierto sentido a la mujer, que la trate como ella se merece, eso esté escaseando. Lo que es un grupo de perros en la calle. Es lo que más hay. Por lo tanto, la cantidad de mujeres que se van a fijar en ustedes, porque la mujer anda con mil carencias y anda atrás de eso, las mujeres, eso es lo que desean. Bueno, hay un estudio que se hizo con usuarios de Tinder de por qué, y yo lo leí aquí hace unos meses, en agosto o septiembre leí yo ese estudio aquí de Tinder que explica este fenómeno que se está dando de por qué los hombres están tan abrumados con la demanda de mujeres, la demanda que tienen ellos de las mujeres. Porque de cada 10 hombres solamente, oigan bien, de cada 10 hombres que hay en Tinder sirven 4. Ahora ella se está quejando por un disparo. Para una relación, o lo que la mujer entiende que es que un hombre sirva y que deba de cumplir con ciertas características más allá de darle bolsa. Entonces, en el caso de estos hombres, deben de entender qué se van a encontrar en situaciones como esta. Ahora, la pregunta que yo te hago, mi bebé. ¿La mujer con la que tú estás en tu casa sirve tanto como la que conociste por Tinder? ¿Estás dispuesto tú a sacrificar todo por un polvito? Porque también ese es otra. Hombres que quieren tener lo mejor de los dos mundos. Pero esa mujer se está quejando por un disparate. Porque si ese hombre reúne todas las cualidades y lo que las mujeres están demandando, lo que las mujeres se quejan, que buscan en un hombre, lo tiene ahí. El único programista que ha casado, por él reúne todas las otras condiciones. No, pero acuérdate que ella dice también que ahora se están viendo mucho menos. ¿Entiendes? Con toda la razón del mundo. Mi amor, olvídate de eso. Olvídate de eso. Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Hola, hola. Lo sentimos por la amiga. Ella tiene los tres golpes. La mujer está muy ubicada que ella, de frente al tipo. Ella se enamoró del pana. Y para el colmo, ella se siente vieja. Está arrollada. Sí, sí, sí. Ella se siente vieja. Sí, ella dijo que sí. Ella hablaba que le llevaba cinco años. Ah, sí. Entonces, ella está arrollada. Y no pasó nada con que el tipo le dijera. Eso siempre pasa. Cuando un hombre le habla, claro, una mujer, se enamoran peor. Se ponen peor. Sí, sí, sí. Desde que tú le hablas cara a una mujer, ellas se asfixian más. Eso es así. Yo les he dicho a ustedes que a las mujeres hay que recordarle cada tiempo. Mira, yo tengo a mi esposa. Mira, cuando tú estés en una relación, y esto yo se lo digo a las mujeres, tengo de miedo. Yo tengo una relación con un hombre casado. Estoy de acuerdo con Adriana. Hay que recordarle every day. Recuérdate que lo de nosotros es coge y punto. No me venga, no, que me enganché. Bueno, pues usted se da una terapia todos los días. Y desenganche. Y desenganche. Usted agarra y haga como el cutao. ¿Sabe cómo hace el cutao? El cutao, cuando se sobrecarga la línea, explota. Y libera y evita que pase algo peor. Entonces, tú tienes que tener un cutao. Un cutao emocional. Porque hay gente que dice, las emociones no se controlan. Bueno, las emociones son como los animales salvajes. El instinto del animal, del león, de comerse todo lo que le pase por delante, sigue ahí. Pero se le enseña al león para poderlo domar y se lleva al circo. Entonces van a ver si se come al domador. Pero el domador lo lleva a que no se lo coma. Entonces, haz el león en tu cuerpo. Son esas emociones salvajes que tú la dejas que se manifiesten sin ningún tipo de control ni contención. Y coge un látigo y empieza a domar ese maldito león que vive dentro de ti. Porque si no, el león, y en este caso el domador, tú vas a terminar consumida, comida, tragado, tragada por tus emociones. Literal. Entonces, no me veas con esa excusa de que yo no sé qué bueno. Míreme, hermano. Todo en la vida duele. Y cuando una gente me dice a mí, ¿por qué yo no podría vivir sin él? Tu mamá se va a morir. Tu papá se murió. Y tú sigue viva. Un hombre que te da bolsa. Tú puedes vivir sin él. Tú sabes que es que... Me veas con esa historia. Es que es un problema... Es que es un problema demasiado problemático. Es que yo siento que no podré vivir sin ti. Y yo siento que sí puedo vivir sin ti. Así que no me joda. Tú sabes dónde radica gran parte de todo eso. A ver. Es verdad. El hombre, el hombre, le dice a la tipa... Sí, el tipo pone claro la vaina para que te juego... Pero hay un problema. Nosotros los hombres, es verdad, lo decimos. Y de la boca para afuera, todas esas llamadas que ustedes están escuchando ahí, es así. Pero en la realidad, ese hombre casado, en la realidad, le exige fidelidad a esa tipa. Pero mal es ella. Si ella... Que se le acepte esas condiciones. Claro, mal es ella. El tipo casado, él le está diciendo, mira, yo soy un hombre que tengo mi esposa, mi familia y demás. Pero al final, cuando el tipo ve la verdad, le está exigiendo fidelidad a esa dama. Pero ¿quién es la mala? ¿Quién es la persona que está aceptando esas condiciones? No. Porque esa no es una condición que pone quien está metiéndose en la relación. Ese es algo que decide quien estando soltera, se va a meter con un hombre que está con otra pareja. Eso lo decide la otra persona. Pero tú no me puedes venir a mí a poner condición. Hay una condición que yo tengo en las relaciones de cogida y puramente cogida. Es gusto. Esto es gusto y punto. Usted puede hacer con su vida lo que le dé la gana y no me joda. No me pregunte dónde yo estoy, no me pregunte qué yo hago, porque yo a usted no le escribo para preguntarle. Yo le pregunto, ¿usted puede hoy para que le demos durísimo a estos agujeros y a estos miembros? Si usted puede, pues nos juntamos. Te recojo a la diez y media. Y le damos hasta que nos duela hacer pipí. Pero hay gente que quiere tener que cree que el mundo, yo aquí he hablado de que el corazón es una banderita, pero nadie lo acepta. O sea, nadie acepta lo que yo planteo. Entonces, como ustedes creen que el corazón, ustedes no aceptan que el corazón es una banderita y viven vida de banderita, quieren tener, quieren tener fidelidad cuando ustedes no la ofrecen. Yo no sé, pero es que eso me parece estúpido. El instinto natural del hombre y yo no sé cómo los psicólogos llamarán a estas cuestiones, pero el hombre hasta con una prostituta le exige fidelidad. O sea, no es que le exige, sino que... Pero yo he visto show de tigres y ella dice, esa es la mía, qué mía del diablo, esa mujer es un... Usted es un cliente, es una vaina que... Cuando yo voy al salón yo no me pongo bravo de que la que me esté lavando la cabeza a mí le lave la cabeza a otro porque yo estoy claro que ese es un maldito trabajo. Es una vaina que viene con el... Haga su maldito turno. Ah, yo quiero que fulana que ella tiene buenas manos pues yo le espero que me lave la cabeza a ellos, que me seque a ella y ya, me siento esperada. Ok, está bien, cuando está disponible que me lave y me seque. Pero usted no puede... Tú nada más me puedes lavar la cabeza a mí cuando yo vengo. No, esto es un negocio, aquí se lava la cabeza a todo el mundo. Y si usted quiere que yo se la lave haga su maldita fila. Así pasa también con tigres en los protíbulos. Y al final, esa mujer que se mete con esa relación con ese tigre casado alberga la esperanza de que algún día el tipo va a estar con ella full time. Pendeja ella, que pendeja ella. Yo me... Se me ha secado la garganta diciéndole aquí, mujeres, eviten salir con hombres casados. Es por eso mismo, porque al final nosotros salimos enamorados. Pero yo me quedo con la frase de el ido a destiempo, Johnny Ventura, que su obra musical es tan majestuosa y maravillosa que a pesar de su muerte uno sí, uno siente que sigue presente con nosotros aquí en este plano. Pero no se puede joder tanto. No se puede joder tanto. Son las 10, ahí está, yo sigo teniendo la misma posición, yo soy igual que Adriano, yo en eso no he variado, yo no le acepto esa historia a... A adulto, a gente adulta, a gente grande, yo esa vaina no me la trago, viejo. Yo creo que nosotros ya hemos vivido y visto demasiado para seguir... Mira, las novelas románticas se hicieron muy populares a partir del siglo XX. No es que antes no se escribieran, sino que se hicieron populares. Y eran muy leídas y entre el... La final... El final de los años 20, el principio de los años 20 y la... Y la segunda mitad del siglo XX, pues hubo tantos... tuvo tanta influencia toda esta idealización de las relaciones románticas que cuestiones que no existían hasta ese momento en las relaciones de pareja. Hoy la damos nosotros, damos por sentados que siempre fueron así y que siempre estaban ahí. Que la romantización a través de la poesía o de la prosa en novelas, de relaciones de personas que se daban conflicto y se daban realidades, era la relación ideal y nosotros convertimos a partir de esa programación la forma en la que nos relacionamos en lo que esas novelas o esas poesías describen. Uno se lee los versos de Becker y uno se le tiemblan la rodilla, uno quisiera un amor como se describen en esos versos. Pero lamentablemente la maldita vida real no es así. No es que no se sea romántico, no es que uno no tenga un ideal de la relación y del amor que uno desea tener, pero uno también debe de ser realista. Es no solamente lo que tú quieres tener, sino lo que tú puedes tener. Y hay gente que no acepta eso y se obsesiona, se ofusca y le da rienda suelta a todo lo que le produce el cerebro y se lleva el diablo al demonio y terminan hombres matando mujeres, mujeres detruyéndole la vida a los hombres y 20 mil cosas porque somos seres que no hemos aprendido a entrenar nuestras emociones. Volvemos a esa vaina y creemos que ese desenfreno romántico, ese rayarle el carro, ese llenarlo de post-it, una mujer que te llena el carro de post-it, huyele, es una maldita loca. Una mujer que te aparezca con un desayuno en la oficina, bótala. Un hombre que venga de sorpresa pediste matrimonio en una... Ese hombre no sirve, eso es un maldito loco porque antes de él proponer tiene que haber tenido la conversación contigo. ¿Y un Mary? ¿Y un Mary? ¿Te casa conmigo? Una mujer del diablo que no tiene eso pensado con este hombre del coño y vienen estos tigres y dicen le voy a dar una sorpresa y le voy a proponer un beso romántico. No, esa mujer no se quiere casar, tú no has hablado con ella ese tema. Claro. Tal vez tú lo haces de buena fe pero tú estás haciendo el proyecto tú solo y así pasan veinte mil vainas que uno ve por ahí que tienen al mundo loco y que con las redes sociales ahora se ha multiplicado lo que pasaba con la poesía, con las novelas en la primera mitad del siglo XX se ha agudizado ahora con los canales de cable, las series de televisión, las redes sociales y tenemos una idea de las relaciones interpersonales que no es la de verdad. Así como Sex on the City puso locas a muchas mujeres a principios de la década de los dos mil se ha hecho otra serie de cosas poner locas a los hombres. Y ahora la novela turca le han metido a las mujeres que todos los hombres están buenos. Exactamente. No es la realidad. No es la realidad. Entonces, desconectense de esa maldita realidad, miren la maldita realidad como es, acéptenla tal cual y esa jeva que acepte que ese hombre tiene su esposa, que ese hombre tiene su familia y que ella lo que debe de hacer es un proyecto de vida donde ella encuentre otro hombre y se vaya desvinculando de eso. Porque destruirle la vida a él a menos que él desee estar con ella y posiblemente ella. Yo lo puedo convencer. Mira, mi amor, tú vas a desgastar tiempo importante de tu vida en esa vaina. Curar la herida toma menos tiempo. Toma menos tiempo. Claro que sí. Así que... Cúrate la herida con agua de sal. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis H-I-M-S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 Ritmo noventa y seis una estación del Grupo Medrano de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!